Como si te conociera de otra vida Porque solo con mirarte créeme ya sabía Que serías dueño de mi corazón Tú mi compañera de esta vida Cómplice de nuestras tonterías Prometo cuidarte, completar tu viaje Que te llegara donde el corazón decida Vayamos a un lugar lejos del mundo Y que el corazón nos marque el rumbo Porque contigo yo voy a donde vaya Contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada Y todas las noches de ti ya me abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener tu compañía No quiero besos de tu boca Yo que digo que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo si mi día al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Si es contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo estoy bien Contigo, si es contigo, solo contigo Si no es contigo, contigo No quiero saco, solo contigo Solo contigo, solo contigo Sí, 돼bo, solo contigo No quiero culpar